Aleluya, gloria a Dios Si usted tiene a bien, póngase sobre sus pies Abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles En el capítulo 5 Para que podamos darle lectura Hechos, capítulo 5 Podamos leer La palabra de Dios en los primeros 5 versos Hechos 5, del 1 al 5 Gloria a Jesús Y al nombre de Cristo Aleluya Aleluya, que no se calle la alabanza Tal vez su labio pueden callarse Pero en su corazón hay una alabanza permanente Una adoración Porque en las alabanzas de su pueblo Él habita, aleluya Gloria a Dios Él se está moviendo en este lugar, ¿cuánto lo creen? Él está aquí, Él está aquí Aleluya Gloria a su nombre Capítulo 5 De hecho de los Apóstoles, versos del 1 al 5 Dice, así lo leemos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pero cierto hombre Llamado Ananías Con Zafira, su mujer Vendió una heredad Una propiedad Y sustrajo el precio Robó el precio Sabiéndolo también su mujer Estaba de acuerdo para robarlo Y trayendo solo una parte La puso a los pies De los Apóstoles Y le dijo Pedro Pedro le dijo a ambos O le dijo a Ananías Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieras Mintieses al Espíritu Santo Y sustrajeses el precio de la heredad Reteniéndola No te quedaba a ti Y vendida No estaba en tu poder ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres Sino a Dios Al oír Ananías estas palabras Cayó y expiró Y vino un gran temor Sobre todos los que lo oyeron El Señor bendiga su palabra En su nombre Tú me has sido tomado hermano Amada hermana Aleluya Flores Jesús Bendiga y sea su nombre Aleluya En el capítulo 5 Del libro hecho de los apóstoles Y el libro hecho de los apóstoles En realidad no es más que El libro de los hechos del Espíritu Santo En la iglesia Y como él levantó Dios A través de su Espíritu Santo Y el cumplimiento de la promesa Que él había entregado 700 años antes En la venida del Espíritu Santo Es decir para nosotros 2700 años atrás ¿Verdad? A través de Joel Que en los postreros tiempos Se derramaría de su Espíritu Sobre toda carne Y toda carne ¿Verdad? Iba a ser llena de su Espíritu Y hablaría en nuevas lenguas Y profetizaría Y vería ambiciones Y eso era lo que el Señor Había prometido En los últimos tiempos En los últimos tiempos Y cuando viene el Espíritu Santo En el capítulo 2 De hecho de los apóstoles Cuando estaban los discípulos Todos En el aposento alto Reunidos Unánime Juntos En un mismo sentir En un mismo espíritu Orando Clamando Pidiéndole al Padre La promesa Porque Jesús le había dicho Antes de ser levantado En una nube Quédense ahí Oren Clamen Y esperen Hasta que venga La promesa del Padre Esa promesa Que 700 años antes Se le había hecho A través del profeta Joel Que ciertamente En los postreros tiempos Derramaría su Espíritu Sobre toda carne Y ahí estaban los discípulos Orando en el aposento alto Y de repente Dice que vino Como un estruendo Y llenó ¿Verdad? La casa de la presencia De la gloria de Dios Y dice que se despacitaron Lengua de fuego Sobre las cabezas Y cada uno Comenzaba a hablar La maravilla de Dios ¡Aleluya! Cuando tú estás lleno Del Espíritu Santo Ya no hablas Lo que a ti te parece Lo que tú crees Tú hablas La maravilla de Dios ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y toda la gente Al escuchar Al saber Al percibir Al algo raro El estruendo Así como en nuestro país Que tenemos terremotos Bien seguidos Y se mueve Toda la tierra Así todos dijeron ¿Qué está sucediendo? Y todos partieron Corriendo Ahí donde estaba Al aposento alto A mirar ¿Qué era eso? Que escuchaban ¿Qué era lo que sucedía? Toda la gente corría De todas las nacionalidades Que habían llegado Hasta que al lugar Llegaban y miraban Y miraban Y de repente Vieron un montón Un grupo de personas Con lengua de fuego Hablando y hablando La maravilla de Dios Y decían Pero todos estos son Galileo Arrepiéntanse Y conviéntanse Y conviéntanse Aleluya Ellos le miraban Y no entendían Decían ¿Qué es esto? ¿Esto qué significa? No entendían Pero luego que Pedro Tomó la palabra Y les predicó El evangelio de Jesucristo Dice que sus corazones Se compujeron Y quebrantados Delante de los discípulos Le dijeron ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse Y conviéntanse Y tres mil Se sumaron a la iglesia Ese mismo día Aleluya Aleluya Oh gloria Que inicio más glorioso Desde ahí adelante Vino un derramamiento Una gloria Lo que nosotros llamamos Un avivamiento Del espíritu Aleluya Oh gloria a Jesús Aleluya Al saberlo Los religiosos De su tiempo En Arasca y Fas Los saduceos Los fariseos Dijeron ¿Qué está sucediendo? Y los mandaron a Pedro Y a Juan Y los llevaron presos Y los tuvieron una noche En la cárcel Y luego los llamaron Y dijeron ¿Por qué ustedes Están haciendo esto? ¿Por qué ustedes Hablan todo esto? Porque habían sanado Un hombre que se paraba En el capítulo 3 De hecho de los apóstoles Todos los días Por 40 años En las puertas del templo Y iba subiendo A la hora de la oración Pedro y Juan Y cuando ven su vida A los discípulos Ese hombre Tullido Ese hombre paralítico Que por 40 años Lo ponían ahí Estirar la mano A mendigar A mendigar algo Y le estira la mano Y ellos lo quedan mirando Y le dicen No tenemos oro Ni plata Pero lo que tenemos Te damos En el nombre de Jesucristo Con hacer el punto En el nombre de Jesucristo Y el nombre de Jesucristo Salud Y eso fue el honor Y eso fue el honor A toda la gente Oh gloria a Dios Eso fue el honor Para todos Y todos comentaban Y ahí Pedro Comenzó a dar nuevamente En el pórtico de Salomón A la salida Comenzó a dar Un nuevo discurso Esto fue Esto fue la promesa Esto es lo que Dios Dijo que haría Esto No se admire No somos nosotros Es aquel A quien han crucificado Él por medio de su espíritu El que sana El que restaure Y el que liberta Aleluya Y dice que luego Cinco mil Se añadieron a la iglesia Vea usted Tremil un día Cinco mil Al otro día Había un mover Del espíritu Glorioso Tremendo Aleluya ¿Cuántos anhelan El avivamiento? Aleluya El avivamiento No es solo gritos Y saltos El avivamiento Esto es demostración Del poder De lo alto Porque Pablo Dije yo me propusir A vosotros No con temor No con mala palabrería Sabiduría Sino que con temor Y temblor Y demostración Del poder De lo alto Aleluya Para los que No creen Crean Para que aquel Que está enfermo Sea sanado Y sea testimonio A todos aquellos Incrédulos Para que le resplandezca La gloria de Cristo Como un día También nos resplandeció A nosotros Aleluya Bendito sea su nombre Dice que Esa iglesia Con tanto poder Con tanta gloria Con tanta sanidad Con tanto milagro Porque la criatura Dice que Dios Hacía muchas señales Y prodigios Por manos de los apóstoles Y la gente Estaba ahí Reunida Ocho mil Diez mil Y cada día Eran más los que se sumaban Dice el capítulo 2 Y Dios añadía Cada día Los que iban a ser salvos Y añadía a su iglesia Por el poder Por la gracia Por la unción Ellos estaban viviendo Una tremenda Una tremenda Obviamente una unción Y una gloria De Dios Tremenda Que hoy día Muchos estamos anhelando Aleluya Y eran tantos Y había tanta iglesia Y tantos hombres Sanados y restaurados Y dice la escritura Que como había necesidad Comenzaron algunos hermanos A vender sus propiedades Y los ponían A los pies De los discípulos Había uno de los discípulos Uno de los apóstoles Tardeo Que era Bernabé Se llamaba José Y que tenía Por sobrenombre Bernabé Que vendió una propiedad Era originario de Chipre Vendió una propiedad Recibió dinero Y nos puso ahí A los pies De los apóstoles Para necesidades De la iglesia Y no dice Que nadie decía Hacer suyo algo Sino que todas Las cosas Las tenían en común Porque todos Esos corazones Habían sido transformados Por el poder de Dios Aleluya Nadie decía Esto es mío No, esto no lo comparto No, no, no era así Vivían bajo la unción Bajo la gloria de Dios Cuando tú vives Vas con la unción Y la gloria de Dios Ya nada te importa Tú no vives Corriendo por un carro Ya no vives Corriendo por una casa Ya no vives Corriendo por obtener un título No estoy diciendo Que eso sea malo Estoy diciendo Que tu vida Y tu corazón Están rendidos Y postrados Adortados Al Señor Y Él El que busca Su reino Y justicia Él añade Todo lo demás Gloria a Dios Había tal poder Había tal gloria Había tal unción En esa época Uno diría Ay Señor ¿Por qué yo no viví En la época De la iglesia primitiva? Mira esa gloria Mira esa unción Y anhelamos eso Y anhelamos algo bueno Y en muchas iglesias Y en muchos países Hemos tenido la bendición Recorre muchos países Todo dice Señor envía animamiento Derrama tu gloria Y déjenme decirle Ustedes tienen una grande bendición Que tal vez por estar aquí En medio de esa bendición No lo alcanzan a ver Gloria Es como aquel pez Que nada para uno Y otro lado Y otro pez le dice Pero ¿Por qué tú haces Para allá y para acá? ¿Qué tú estás buscando? Y que me dicen Que hay un océano Y no lo puedo encontrar Pero está en medio del océano Como allá en Chile decimos El árbol que tienes enfrente No te deja No te permite ver El bosque que hay detrás Ustedes tienen una bendición Tan grande Y la disfrutan día a día Que no les permite ver El tiempo glorioso Que Dios Le está permitiendo vivir hoy Y tal vez No lo están aprovechando Como corresponde Ustedes pueden parar Cocinas Parlantes Decimos nosotros Cocinas En cualquier lado Darles todo el volumen Nadie dice nada Uy por el contrario La gente está atenta Hemos podido Allá en Villaconsuelo En medio de Pasan los autos Casi cortando la calle Unos parlantes Predicando Y nadie se molesta Nadie mira feo Sino que por el contrario Todos ponen atención Y viene la gente Y uno predica Y gente de por allá Viene arrepentida Se humilla Y uno ora por ello Y damos gloria a Dios Por eso En mi país No podemos hacer nada Como eso Aleluya Mucha gente Me ha dicho Nos ha dicho Yo quiero ir a Chile Nosotros decimos Bueno bienvenido será Nosotros estaremos Con los brazos abiertos Esperándole Pero aquí hay que ir a Chile Las cosas no son allá Como ustedes tienen aquí Se dice de Chile Que ya es un país desarrollado Y probablemente Desde el punto de vista Económico De los índices En verdad Político y económico Tal vez tengan razón Pero No tenemos la libertad Que ustedes gozan Nosotros no podemos Ponernos para adelante En la calle Y darle todo el volumen ¿No? Apenas un parlandito Chico Una bocina chica Y a medio volumen Cuando mucho Y si alguien pasa Y mira feo Y reclama Y pueden llamarlo A policía Y ya tenemos La policía encima Y nos pueden Quidar el parlante Nos emiten una multa Parte Le decimos nosotros Una multa Y uno tiene que terminar En el tribunal Peleando Que le devuelvan El aparato Y que sea Lo más baja Económicamente Hay iglesias Que en Chile Se están cerrando Porque los vecinos Les molesta la boya Por ruidos molestos Muchos quieren ir a Chile Porque se hablan Maravillas de Chile Sí, es verdad Ustedes Disculpen que se lo digan Manejan como quieran Se cruzan Se meten Para nosotros Es asombroso Como manejan En Chile Eso no sucede Es todo orden Todos respetan las normas Y vaya El que no lo respete Porque si no hay un policía Ahí Están las cámaras grabando Y le llega el parte La multigual a la casa Tenemos Unos índices Que dicen Que tenemos La mejor educación De toda Latinoamérica Que dicen Que la menos delincuencia De toda Latinoamérica Que está la menos corrupción Todo eso es verdad Pero déjenme decirle Como lo decía El domingo pasado Yo preferiría Estar aquí Que vivir en mi país Yo estoy allá Porque No busco A grado a nosotros Ni busco Mi Seguridad Mi complacencia El Señor me llamó allá Y allá me tienen predicando Y allá voy a seguir A menos que me diga Vete para tal lugar Ahí Y ve Quédeme aquí Señor Pero mucha gente Quiere ir a mi país Y yo les pregunto En definitiva ¿A qué quiere ir? Si usted quiere ir A sufrir penalidades Bienvenido sea El pastor Wilson ¿Verdad? Está en nuestro país Y él ha sufrido Desde el clima También ha sufrido ya Por el tema del volumen Porque él llegó Haciendo campaña Creyendo que estaba En Dominicana Y puso Los parlantes Todo un tarro Pero no hizo más Que ponerlo A los cinco minutos Tenía la policía al lado Y ha tenido que aprender A bajar los volúmenes Y un montón de cosas Y hoy él En el tiempo que ha estado acá Vuelve a respirar Esta libertad Que nosotros no tenemos allá ¿Por qué le digo esto? Simplemente para que usted Entienda y dimensione La bendición que usted tiene En su país Y yo creo que Dios Está derramando Un avivamiento glorioso En su nación Porque hasta las autoridades Le respetan Usted va por ahí La policía lo ve El pastor Ah, ya pase nomás Allá no Soy pastor Y a mí que me importa De ir al policía Dos momentos igual Igual no vamos con la urla Y pareciera que uno le dice Soy pastor Ah, doble multa En mi país Ya tenemos persecución Solapada Escondida Subterránea Pero ya hay persecución Contra la iglesia Ustedes no saben de eso Pero déjenme decirle Que ustedes Están a tiempo De experimentar Esta gloria Y este avivamiento Que Dios le ha dado Y preparar su nación Porque tarde o temprano Más temprano que tarde Todo aquello Que en mi país Hoy día estamos viviendo Va a llegar A su país En los colegios Eugenia Hechizos Y de toda clase De perversiones Por eso yo a mis hijos No los eduqué En los colegios Porque soy profesor Sé lo que sucede En los colegios A mis hijos Que están ahí Que encantó Javiera Mi hijo José Que tocó el piano Mi hijo Daniel Que está más allá ¿Verdad? Lo educamos En nuestra casa Algo que no se puede hacer Pero Como tengo la bendición De haber estudiado Derecho También conozco las leyes Así que buscamos Un recoveco Y pudimos educar A nuestros hijos En la casa Cosa que en general No se puede hacer Lo mismo Mis nietas Febe y Débora Ellas también estudian Nosotros No le entregamos Nuestros hijos Nuestros nietos Al mismísimo Satanás Para que los destruyan Ustedes tienen Una bendición tremenda Hemos visto La mayoría de la iglesia En un segundo piso Sí, estamos preparando Vamos a hacer un colegio O tenemos un colegio Allá en Chile Para levantar un colegio Hay que ser Multimillonario Ah, porque hay que Cumplir una normativa Y vamos a ver Si al final Le dicen que es bueno Ustedes tienen una libertad Que ustedes No conocen ¡Aleluya! 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 Así que, amados hermanos No sean mezquinos Ni apretados Ni apretados Con los proyectos Que el siervo Está queriendo comenzar Diga Gracias, señor Que tenemos la opción Y la oportunidad De hacerlo ahora Porque mañana Puede ser tarde ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el tiempo de avivamiento Que yo creo Que ustedes como nación Tienen Está en encierne Está comenzando Y es importante Que lo tomen bien Porque tal cual Hemos leído en el texto Muchos van a venir ¿Verdad? Y en medio De la congregación En medio De la llenura Del Espíritu Santo Pueden hacerlo Incorrecto Porque Satanás Llena los corazones De mentiras De engaño Vea usted Ananías y Zafira Ese matrimonio Es el que hemos leído Porque en los primeros Cinco versículos Hablan del marido De Ananías Pero luego Hablan de la esposa Zafira Pero ellos Habían puesto de acuerdo Para vender una propiedad Y decir Mira, lo vendimos En diez mil Por dar una cantidad Demos solamente cinco mil Digamos que lo vendimos Todo en cinco mil Y ahí está todo ¡Aleluya! Pedro le dice Pero si estaba en tu potestad En tu facultad Nadie te pidió esto Si tú lo estás haciendo Hazlo con sinceridad Tú quieres decir Vamos a dar la mitad Ok, da la mitad Pero no vengas Ni pretendas engañar Al Espíritu Santo Porque usted no es a uno No es al pastoral Que engaña Es a Dios Y cosa terrible Es meterse con un Dios vivo Por eso Pedro le dice No tener a ti ilícito Mantener el precio Nadie te lo pidió ¿Para qué lo traes? ¿Y si lo traes ¿Para qué mientes? Yo quiero que usted Note que esto es algo De vida o muerte Aunque hoy Usted no lo vea Usted goza hoy día De una libertad Y piensa que siempre Va a ser así Déjeme decirle Chile hace treinta Cuarenta años atrás Tenía la misma libertad Que usted Pero nosotros No vimos lo que venía Hoy día Estamos así atados Veinticinco por ciento En mi país De la población Somos veinte millones Es decir Cerca de cinco millones De personas Decimos que somos evangélicos Pero no tenemos Ni un diputado Evangélico Ni un alcalde evangélico Porque siempre dijimos Oh la política Del diablo Si el diablo Se mueve ahí Es cierto Pero también necesita Redención en ese lugar Nosotros nunca Entramos allí Y claro Los perversos Los pervertidos Dice el proverbio Cuando el impío Gobierna El pueblo gime Hoy día Chile Está gimiendo Lo hemos topado En varios lugares Pero ustedes ¿De dónde viene? En Chile Ah la presidenta Mi chico de Chile Buena presidenta No es buena presidenta Es una hija del diablo Es mazona Y lo único que quiere Es pervertir más La familia Destruir la familia Todo contra Dios Quieren hacer leyes Anti Dios Que en los colegios Jamás se pronuncie La palabra Dios Que no haya una cruz Que no haya ningún símbolo Aleluya Está promoviendo el aborto Anti vida Anti Dios Quieren legalizar el matrimonio Entre personas del mismo sexo Matrimonio homosexual Y que ellos A su vez Adoten niños Anti familia Anti todo Lo más fundamental De los principios Del reino de Dios Porque la familia La fundó Dios No es Es inhumano Aleluya Ustedes tienen Una libertad Que es necesaria Que comiencen A abrir sus ojos Y a experimentar Ese gozo Y alegría Pero también A comenzar a hacer Y prepararse Para lo que el enemigo Quiere Porque el enemigo También quiere dar El serpaso Aquí en Dominicana Hoy tal vez No lo ve Tal vez Está a un nivel Tan escondido Que nadie se imagina Que de aquí A cinco o diez años Las cosas pueden cambiar Dramáticamente Como Ananía y Zafira Podemos estar viviendo Un tiempo de gloria Pero si nosotros No tenemos de verdad Toda nuestra vida Rendida a los pies de Cristo Y nos comenzamos A reservar cosas Para nosotros No es que esto es demasiado Mucho fanatismo Dicen allá en Chile No es demasiado No se volvieron locos Se volvieron fanáticos A mi me gustan Ni muy adentro Ni muy afuera Pues tengo malas noticias A los tíos La escritura dice Que Dios los va a vomitar Más valiente Que sería Hacer frío Hacer tíos Aleluya En el mensaje De la cierta iglesia El ángel le dice Tengo contra ti O Dios le dice A la iglesia de Éfeso Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Aleluya Hacía muchas cosas Pero su corazón No estaba postrado Ni rendido Como dice el profeta Isaías Respecto de Israel Este pueblo Del labio Me honra Pero su corazón Está lejos ¿Cuánto está acá Todavía? ¿Y a su nombre? Vean que en la época De la iglesia Primitiva Era una época De gran inundamiento Una unción Una gloria Como hemos dicho Una época En que nosotros decimos Ay como quisiera estar Pero déjenme decirle también Era un tiempo De gran peligro Porque ahí comenzó También la persecución De hecho Tomaron a Pedro Y a Juan Luego de ese discurso Que se convirtieron Cinco mil Lo llevaron a la cárcel Y le dijeron No hablen más No prediquen más En ese nombre Los religiosos Ni siquiera podían Pronunciar El nombre de Cristo No hablen más En ese nombre Pero no pudieron Hacerle nada Porque todo el pueblo Estaba ahí Presente Y sabían Lo que había sucedido De aquel hombre Que había sido sanado Lo hicieron más Que salir de allí Y llegaron Donde los discípulos Le contaron Todas las cosas Y ellos oraron Oraron Y clamaron Y decían De esta manera Concédenos Señor Que hablemos Con desnuedo Tu palabra Aleluya Dicho de otra manera Es que no tengamos Temor Que las amenazas No nos detengan Que mis problemas Personales No me frenen Porque cuando está Todo que hay en la casa Los matrimonios Los hijos El hogar La economía El trabajo Está todo es fácil Ser cristiano Pero cuando estamos Con problemas Con nuestros hijos Cuando tenemos Dificultad en el trabajo Cuando ya no tenemos El dinero Y la provisión diaria Se nos va el gozo Se nos van Los aleluyas Los gloria a Dios Se nos va todo eso Y andamos Como enojados Y como reclamando De Dios Diciéndole Dios Pero como es posible Tu no me amas Parece como yo te sirvo Voy todos los días A la iglesia A todos los cultos A todas las reuniones Estoy ahí Porque Tu no me bendices Aleluya Pero déjeme decirle Efesios capítulo 1 Dice bendito sea El Dios y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Escúchenlo bien Nos bendijo Es algo que ya Dios hizo Nos bendijo Con toda bendición espiritual En el lugar 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 Usted ya está bendecido A pesar de su problema A pesar de su dificultad Usted está bendecido Y por eso Pablo dice Dar gracias a Dios En todo En todo No solo cuando está todo bien Así es fácil gritar Cantar y saltar Sino cuando estamos En el problema En la dificultad Ahí es cuando debemos gozarnos Señor no sé que pasa Pero te alabo Estoy con este problema Pero te glorifico Señor Mira esta situación Pero te estoy adorando Y bendiciendo Al que vive y reina Y es un hombre Oh gloria a Dios Aleluya Ustedes viven Un tiempo de vivimiento Que es de gran unción Un gran poder Muchos están viniendo A los pies de Cristo Pero también son tiempos peligrosos Porque comienza la persecución Satanás El enemigo De nuestras almas El que tiene gobierno Sobre este mundo No le gustan los avivamientos Y él va a comenzar A mover A poner en movimiento Toda su maquinaria Diabólica Principados potestades Gobernadores De las tinieblas De este siglo O este espiritual De maldad Va a asornarlo Y nos va a mandar Para tratar De complicar Nuestras vidas De poner freno Nuestro avance De que nosotros No le adoremos De que nosotros No le invoquemos Que no le estemos adorando Va a poner Cosas en nuestro corazón Y vamos a ser citados Venga Venga Tardía El jubileo Y usted va a decir ¿A qué voy a ir? Ya ha ido mucho Sí, si Dios sabe Que yo lo amo Pero es que tengo Este problema Mire, cuando usted Está enfermo Y cuando tiene problemas Es cuando más Tiene que estar aquí En la iglesia Adorando al que vive Porque basta que Él diga la palabra Mi pastor decía recién Citando A aquel centurión Basta que Él diga la palabra Usted y yo No podemos hacer nada Él lo puede hacer todo Confiemos Y descansemos En el Señor Aleluya Porque así El enemigo Va a desatar Todas sus hordas De maldad A todo su ejército Infernal Cuando Dios Comienza a mover Satanás también Comienza a tratar De frenar Y evitarse mover Aleluya Y dice el libro De Oreos En el capítulo 2 Verso 1 Que debemos poner Y procurar Poner mayor Diligencia Atención A lo que hemos oído Y sabido Conocido No vaya a ser cosa Que Nos deslicemos La palabra Deslizarse Es un mover Tan suave Tan imperceptible Que la gente Puede estar deslizando Y ni siquiera Sabe Que se está deslizando Es como Tener en una pendiente Y la verdad Ahí puede estar ahí Y tú no te das cuenta Pero vas levemente Moviéndote Tan levemente Los aviones Hoy día viajan Con instrumentos Los pilotos Van allá Mirando Los relojes Y todas las cosas Y las lucecitas Que le parpadean Ellos no hacen nada Ellos literalmente Dejan que el computador Gobierne todo Ellos verifican Que todo esté correcto Y trazan En el computador Una ruta Y ponen Tanto grado A la izquierda A la noroeste Que se yo Todo eso Y ellos van verificando Que el avión Vaya así Pero puede ser Que un instrumento Comience a fallar Y levemente Se mueva El avión En vez de ir recto Pero imperceptible Un 0,5 grados A la izquierda Por decir algo Y se comienza A mover levemente Claro Al principio No se nota A los primeros kilómetros Pareciera que lleva La misma ruta Pero a lo largo De muchos kilómetros Ya estás Desviado A lo largo De muchos kilómetros Estás en otro punto Distinto Al que tú Querías llegar ¿Usted cree Que el pródigo Llegó ahí A estar en el fango Queriendo comerse La algarroba La comida De los cerdos Sabiendo que iba A llegar ahí De hecho Él reflexiona Y dice ¿Qué estoy haciendo En este lugar? ¿Cómo he llegado Hasta aquí? Pero si en la casa De mi padre Tengo de todo Un jornalero Tiene mucho más Y vuelve Y dice Voy a volver Voy a retomar Mi rumbo Todo lo que me debía Lo voy a desandar Y voy a volver Era de donde Nunca Había haber salido Y se fue Se ciñó Se puso en pie Y partió el camino Iba enseñando El discurso Le voy a decir Mi padre Padre no soy digno De ser llamado Tu hijo Solo recibe Como uno de tus jornaleros Cuando lo vea Voy a ir No le voy a abrazar Ni siquiera Lo voy a mirar Me voy a postrar En los pies No soy digno De ser llamado Tu hijo Solo recibe Me cumulo En tus jornaleros Iba enseñando El discurso Lo que le iba a decir El padre Día a día Se asomaba El padre Día a día Me miraba Desde la loma A ver si venía A lo lejos Y de repente Vio a lo lejos Algo venir Y puso Su mano Para evitar El ardor del sol Y ver Y reconoció Que era su hijo Y cuando vio Corrió Y lo abrazó Así Dios Quiere también Abrazar A ti y a mí Aleluya Por gloria a Dios Ni siquiera Permitió Que le dijera algo El hijo Le iba al pródigo Ternel Y decía Padre No soy digno Y le dijo Ante cualquier cosa Es conmigo Y lo abrazó Cambiele la ropa Lo vistió De repaje nuevo Limpio Cambió Sus andalias Todo su andar Pervertido Y perverso Fue limpiado Así lo ha hecho Cristo con nosotros Aleluya Él no consideró Nuestro pecado No miró Nuestra condición Con ojos de amor Y de misericordia Así Él Nos ha mirado Aleluya Glorias A su nombre Y a su nombre Glorias Alabamos al que vive Reina Pero Ananías Y a Zafira Parece no importó No le importó Aquello Usted no piense Que Ananías Y Zafira No experimentaron La llenura Del Espíritu Santo Y eran parte De la iglesia Y fueron tan llenos Del Espíritu Santo Como todos los demás Pero algo Entró en su corazón Ellos permitieron Que en medio Del avivamiento El enemigo Sembrara La cizaña En su corazón ¿Usted cree que Judas Que fue escogido Por el Señor Como uno de sus discípulos Él desde un principio Engañó No es así Judas sí era sincero Y sí creía Que el Señor Era el Mesías Solo que él tenía Otra imagen Solo que él pensó Que Jesús Iba a tomar En algún momento Las armas Y decir Vamos contra los romanos Libertemos nuestro pueblo Y cuando En vez de eso Decirle El Señor le dijo A tu enemigo Amalo Al que te abofete Una mejilla Ponle la otra Si te piden Llevar la carga De una milla Tú llévala dos Ahí fue cuando Judas Frunció el seño Arrugó la ceja Y dijo esto No está muy bien Amo al Señor Pero parece que Él Se está torciendo Parece que esto No va donde yo pienso Y por eso Que terminó Entregándolo Bastó un segundo De duda En su corazón Y Satanás vino Y sembró La cizaña Y usted sabe Cómo terminó Este hombre Enanías Y su esposa Zafira Sucedió exactamente Lo mismo Habiendo estado En medio Del avivamiento Habiendo estado Ahí En medio De la llenura Del milagro De la unción De la gloria Vino Satanás Y puso Una semilla En su corazón Y el resultado Fue la muerte Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Más larga Aleluya Debemos mantener Nuestro corazón Guardado A los pies Del señor Somos una llaga Podrida De pie A cabeza En nosotros No hay nada bueno No hay virtud Alguna Por eso Necesitamos Estar aquí Aleluya Oh gloria El que se crea Listo y sano Cuídese de no caer El que se crea Bien firme De ah Esto no me va a pasar Cuídese de no caer Aleluya El mejor negocio Que podemos hacer En el señor Es vivir Dependiente De él Y saber Que nosotros No podemos No podemos Aleluya Gloria a Dios Que le sucedió A Ananías Y a Zafira Que le pasó A este matrimonio Aleluya Vea Este es el camino Del pecado Este es el camino Que nos lleva A la muerte Este es el camino Que Satanás Va a poner Delante de ti Para sacarte De la bendición Para sustraerte Del amigamiento Y de las glorias Que Dios está derramando Te van a poner Cosas delante De tus ojos Cosas deseables Recuerda Adán y Eva En el huerto Satanás Le puso ahí La fruta Dios le dijo De todo árbol Todo 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 Menos uno No Ahí A ese uno Es donde Justamente fueron Y Satanás Le dijo Ah Con que Dios Le dijo eso Dios le dijo Porque él no quiere Que ustedes sean Igual a él Porque si ustedes Comen de ese árbol Van a ser igual A los dioses Y van a saber Del bien y del mal Pero todo comenzó Con una mirada De Eva De aquel lado Así tímidamente Pasa por delante La tentación Y así como que no quiere Mirarte un poquito Y seguiste Así Mirar Luego de mirar Codiciona el corazón Tú puedes ya no tener Talo mirando Pero lo tienes En tu mente Y lo tienes ¿Dónde comienza el pecado? Dice el libro de Santiago En la mente del hombre Cuando lo alida En su corazón Ahí ya el hombre Pecó Jesús dice En el sermón del monte Oíste que fue dicho No matarás Mas yo os digo Que cualquiera Que llame Fatua a su hermano Ya es culpable De homicidio Oíste que fue dicho No adulterarás No desearás La mujer de tu prójimo Mas yo os digo Que cualquiera Que mire La mujer de su prójimo Y la desee Ya pecó El libro de Santiago dice ¿Dónde comienza el pecado? En la mente Tú miras Se alida en tu mente Y baja tu corazón Y deseas El pecado está consumado Y tú ya te tienes que Arrepentir de aquello Ay si yo no he hecho nada Por eso Jesús dice Oíste que fue dicho Cuando el hombre En el antiguo testamento Y bajo la ley de Moisés Era con la mujer Encontrados Ahí en el acto mismo De pecado De adulterio En fornicación Entonces eran castigados Pero el hombre Podía desear Mirar Podían No sé si se usa Es que esa palabra Flirtear Así como mirarse Coquetear ¿Verdad? Disculpe si digo Alguna palabra Que a usted le suena mal No hay intención En nosotros En ofender a nadie ¿Verdad? Pero por si acaso Lo digo Somos de otra cultura Y a veces Las mismas palabras Tienen distinto significado En distintos lugares Y le dice Si era así Mientras no consumara el acto La ley Lo castigaba Pero el Señor Jesús dijo No El que deseando Ya pecó No es necesario Consumar el pecado De fornicación Y adulterio Porque ya se pecó antes Y ya es necesario Arrepentirse Ahora si uno Minó Deseó ¿Verdad? Ya pecó Si no se arrepintió Y ejecutó el pecado Igualmente Tú te puedes arrepentir Si te arrepientes Dios te perdona Pero las consecuencias De ese pecado Ya son distintas Aleluya No voy a hablar de eso Porque me voy a alargar En otros temas Aleluya Lo que quiero decirles Es que este es el camino Del pecado Mirar Codiciar Aleluya Tomar Y esconder Fue lo que hizo Adar y Eva Miraron Codiciaron Codiciaron Lo tomaron Y luego Lo escondieron Trataron de cubrirse Con rama ¿Verdad? Y cuando Dios Le hablaba Ellos estaban Escondidos Y Dios les dice ¿Por qué se están Escondiendo? ¿Y qué les dijo? Es que estaban Desnudos señores ¿Y qué les dijo A ustedes Que estaban desnudos? Les pongo un ejemplo Más cercano a nosotros El rey David Paseando en el palacio En el tiempo En que los reyes Iban a la guerra No sé qué Hacía él En el palacio Porque era el tiempo En que los reyes Iban a la guerra Es decir Estaba en el lugar Incorrecto Estaba paseando Por los balcones De palacio Y de repente Mira por el balcón Y le mira para afuera Y ve ahí A una mujer hermosa Desnuda Bañándose Yo no sé Qué hace una mujer Desnuda Bañándose ahí A la vista de cualquiera Pero ahí estaba Satanás Hace cualquier cosa Para Sembrarte la semilla Vio a la mujer Miró La codició La mandó a buscar La tomó Y luego Quiso esconder el pecado Porque se entendó Se enteró De que la esposa De El Urias ¿Verdad? ¿Sí? A ver Urias Que era un general Un militar importante Y después Mandó a buscar al militar Dijo Uy Ya con mi pecado Y lejos de arrepentirse Quiso esconderlo Lo mandó a buscar ¿Verdad? Estando en la guerra Lo mandó a buscar Para que él Yaciera con su esposa ¿Verdad? Por si acaso ¿Verdad? Quedase embarazada Aquella mujer Pero el hombre dijo No es como yo Voy a estar aquí Dando de fiesta Y con mi esposa Mientras mis soldados Están en guerra No, no lo voy a hacer Él lo tomó Lo embriagó ¿Verdad? Lo emborrachó Y dijo Ya ahora vete a tu casa Y después la mañana Cuando se asoma Lo ve que está durmiendo En la puerta Él no entró a su casa Gloria a Dios Y al ver que le era imposible Lo tomó Le dijo Ya mándenlo a él Y pónganlo adelantito Donde le llegue a la flecha Lo mataron Escondió el pecado Y al pecado Le fue sumando más pecado A la codicia Al pecado adulterio De fornicación Le sumó asesinato Porque mataron a ese hombre Luego tomó a la mujer Y la tomó por esposa Ese hijo Usted sabe Murió Porque las consecuencias Del pecado Igual se van El pecado Nace en el corazón Si tú reconoces Que el pecado En tu corazón Te arrepiente Gloria a Dios Porque no hay consecuencias Solo quedó en tu corazón Pero si el pecado Que nació en tu corazón Y luego tú lo ejecutas Si tú te arrepientes Dios igual te perdona Pero las consecuencias Del pecado Igual es que dan cuenta Delante de Dios Eso es lo que quería Decirle antes Bueno Ya lo dije A ver Este es el camino Que siguió Ananías y Zafía Ellos tenían Toda la facultad De no decir nada Decir No vendimos la propiedad Pero no podemos Ponerla a los pies No es la obligación Ponerla a los pies De los discípulos Pero ellos vieron Y muchos hacen cosas Por simplemente Por simple imitación Hay que alabar al Señor Y lo alabamos Y lo bendecimos Y hay que decir Que a su nombre Gloria Y lo decimos gloria Y repetimos cosas Y hacemos por imitación Pero lo hacemos Sin entendimiento Y porque todos Lo hacen Otros hacen las cosas Para ser fictos De los demás Para que digan Ah este es un hombre Una mujer de Dios Mira que lindo El varón Mira que linda La hembra de Dios Como el Señor La está usando Cristo vive Aleluya Lo hacen por simple Reconocimiento Para que les den Reconocimiento Y algunos incluso Cuando no reciben Ese reconocimiento Al cabo de un tiempo Se terminan yendo Y la iglesia Ay que yo siempre estuve Ahí Y nunca nadie Me reconoció Mira usted lo tiene Que reconocer El Señor Hablando Porque la escritura Dice todo El que hay Hacerlo Para el Señor Sabiendo que De Él Recibiré La recompensa Usted no veo Que agradar A los hombres Porque Pablo dice Si yo buscara A agradar a los hombres No sería Siervo de Jesucristo Si Dios Ha puesto Hombres Mujeres Líderes En la cabeza Pastores Ministros del Señor A los cuales Dios Donde nos ha tratado Tenemos que caminar En obediencia Y sujeción Porque si no nos sujetamos A lo que vemos Como nos vamos a sujetar A lo que no vemos Aleluya Pero El pecado Está allí Y muchos Hacen esto Por imitación Por buscar reconocimiento Otro incluso Lo hacen por envidia Por contienda Dice Pablo Algunos predican Por envidia Por contienda Por distintas razones No lo hacen De verdad Por tener un corazón Rendido a los pies de Cristo Algunos lo hacen Por hacerse un hombre Y que me pongan Un ministerio Ministerio Iglesia del ministerio No sé si No he visto algo así Pero Nos ha tocado Estar en países Donde dicen Por ejemplo Si yo fuera el caso José Lema Ministry Ministerio de José Lema Si los ministerios Son de Cristo ¿Cómo? Voy a poner mi nombre Pero el pecado Estar así Y ponen el nombre El pastor El ministerio De tal No le estamos Dando la honra Al señor Somos siervos De Jesucristo Esclavos de él Y cuando hacemos Las cosas Por imitación Por reconocimiento Por hacerle un nombre Por envidio Estamos tentando Del Espíritu Santo Y eso vaya Que es peligroso Ya ve lo que le pasó A Ana y Zafila Cayeron muertos Mire Habían dos sacerdotes Había un abad Que eran descendientes De Aarón Y tenían ellos La obligación De mantener vivo El fuego El fuego Que era de Dios Y ministrar En el altar Pero como ellos Descuidaron el fuego Diríamos nosotros En el avivamiento La presencia de Dios Como lo descuidaron Porque se dice Que se emborrachaban Que practicaban La prostitución Dentro del templo Un montón de cosas El fuego se apagó Y cuando se apagó El fuego Ellos se miraron No sabían Qué hacer Y qué iban a decir De nosotros Y qué iban a decir No hay fuego Y uno tuvo La genial idea Entre los dos Se le decía Preparemos nosotros Hagamos el fuego Para que nadie Se dé cuenta Y prepararon Un fuego afuera Y cuando lo metieron Cayeron los dos muertos Porque presentaron Un fuego extraño Delante de la presencia Del Señor Aleluya Bendito sea su nombre Señor de Dios Hermano Hay mucho fuego extraño En las iglesias Que pueden hacer Lo mismo Que usted y yo Gritar Y cantar Lo mismo salvo La misma alabanza Decir las mismas cosas Pero hay fuego extraño Y eso vaya Que es peligroso Aleluya Más aún Cuando hay avivamiento Porque es un tiempo De gran gloria Pero también es un tiempo De gran peligro Y necesitamos Se requiere Permanecer en la unción En la gloria Y postrado A los pies del Señor Para mantener El fuego De lo alto No sea cosa Que se apague el fuego Ahora en la iglesia Cuando se apaga el fuego Se trata de hacer fuego Artificialmente Y entre más gritería Y más danza Creemos que hay el fuego Y no hay nada Hay fuego extraño Que no alaban Y bendicen No Aleluya En mi país Hay mucha apostasía Penetró Todas las falsas doctrinas Había y por haber Ecumenismo Reino ahora El que es donado La prosperidad La confesión positiva Metafísica Y canta lo mismo Que nosotros Y hacen el mismo culto Y uno dice Uy, pero si son hermanos No, no, no No son hermanos nuestros No son hermanos El mismo Dios Aleluya El fuego extraño Yo no sé si usted sabe Pero hace una semana Había un incendio gigante En mi país En la quinta región Valparaíso Y Viña del Mar Hace tres semanas Casi un mes Hubo un tremendo terremoto En el norte de mi país Hace cuatro años Hubo otro terremoto De donde el pastor Luis Verdad Silva Un terremoto grado nueve Y aunque en mi país Todo se construye Antisímico Porque somos un país Muy sísmico Todos los niveles De construcción Son tremendamente estrictos Igual un edificio Se cayó de espalda Completo Murieron varias personas allí Eso no es Porque la tierra Simplemente Que la placa Se metió con otra Podemos dar Una explicación geológica Pero dejemos decirle Eso en manos de Dios No espere usted Que la mano de Dios Caiga sobre esta isla Porque puede ser muy terrible Aún hay tiempo Para seguir predicando Aún tienen libertad Para poner su Conocimiento Disculpen mi hermano Poder un tema Y ya lo tiene todo Hermanos de Dios Que puedan venir Aquí Él solo conozco tu amor Y así es Como él no se puede ser muy terrible Y así es Bendito sea su nombre Por un niño Oh gloria Gloria Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós, te주고 ¡Adiós! 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 Señor, te glorificamos a la palabra por usted, bueno, porque su misericordia es grande y porque día a día podemos, Señor, acercarnos a su conexión de gracia, con seguridad a su trono, Señor, porque usted ha abierto su trono de gracia para cada uno de nosotros. Señor, bendigo a esta iglesia, a esta congregación, bendigo a cada hermano en este lugar, bendigo a sus siervos, a los libres, a los que hacen de cabeza, encargados de parteo, Señor, padre, a los amiguitos, a los músicos, oh Dios, bendigo al Señor, sea en ellos en todo su camino y sea usted completando el propósito con el cual usted ha levantado esta congregación para la gloria y honra de su nombre. Amén, Amén, Amén.